Estas manitos que están limpias, nunca he metido las manos donde no me corresponde y nunca lo voy a hacer. Así, con música épica de fondo, habla Guillermo Guerrero, secretario de Renovación Nacional en Antofagasta y actual consejero regional que busca la reelección. Las manos limpias a las que se refiere ahora se comprometen por un audio que se filtró. Te lo digo en la amistad que tenemos, porque por lo menos aquí van a agarrar premios, pero hasta el compromiso va a ir a votar por mi amiga porque en realidad ya me preocupó. Créeme que yo he entregado harto y me he echado muchos comités encima por esto. Y casi me voy a contra la orilla, entonces, pucha, espero el apoyo, amiga. De verdad que sí, mira que me la ha jugado mucho también el pellejo mío. El audio enviado a una persona hasta ahora desconocida no termina ahí. El mismo consejero regional publicó en Facebook su justificación. Hay un audio que circula donde yo le envié a una amiga social para que ella me pudiese apoyar a la reelección. ¿Qué político no hace eso de pedir el apoyo? Pero ese argumento al menos no lo tenía en cuenta cuando envió el audio que se viralizó. A continuación, escuchará cómo reconoce que su actuación ha sido irregular. En menos de seis meses o un año ya tienen ustedes asignado terreno, eso no se hace nunca. Así que yo espero lo mínimo que la gente de los comités valore lo que uno está haciendo, porque eso yo no lo hice por ningún comité y eso es antirregular. O sea, la Contraloría me pilla, créeme que me quedan hasta el cargo. Y ante la Contraloría fue el mismo gobernador regional a interponer una denuncia por falta a la probidad. Es una falta a la probidad el empezar a generar beneficio a la comunidad para obtener réditos políticos. Es Contraloría quien debe definir si esto está ocurriendo o no, si se está respaldando el principio de probidad o no. No quedó ahí. Desde Revolución Democrática hicieron lo propio, pero ante la Fiscalía, Guillermo Guerrero será investigado. Por su presunta autoría, en los delitos de negociación incompatibles y de cohecho en su calidad de funcionario público. Hasta el cierre de esta nota, el consejero regional sigue siendo militante de Renovación Nacional. Desde el partido mantienen su apoyo, contrario a lo que sucedía la semana pasada con un exdirigente del partido que está siendo investigado por narcotráfico. Quiero decir que nosotros como Renovación Nacional lo estamos apoyando sobre todo emocionalmente, sin perjuicio de que los organismos pertinentes hagan investigación, ya sea Contraloría o tribunales. Serviu, el ente encargado de procesar las solicitudes de terrenos y viviendas por los comités, también salió al paso para descartar que se omitan procedimientos para darle prioridad a otros. Así las cosas, queda tiempo entonces para que Contraloría y Ministerio Público tengan sus resoluciones en el caso del consejero regional de Antofagasta.